... Hola, buenas tardes a todos. El conferenciante de hoy es Enrique Pérez Montero, es un astrónomo de la casa, es un astrónomo de plantilla, él estudió física teórica en la Universidad Autónoma de Madrid y acabó la licenciatura en el año 1997. La tesis doctoral la hizo sobre astronomía, dirigida por Ángeles Díaz, muy bien conocida astrónoma, especialista principalmente en espectroscopía de galaxias, y el tema de su tesis fueron las galaxias compactas azules, las propiedades de unas galaxias compactas azules, como su nombre indica, son galaxias muy compactas, es decir, que tienen mucha masa en poco espacio y que además son azules que tienen formación esterar muy activa y por lo tanto se les ve con el colorcito este de las primeras etapas de formación esterar. Allí estuvo, acabó en el 2003, fue cuando acabó la tesis doctoral, posteriormente se quedó en la Universidad Autónoma de Madrid como postdoc durante dos años o tres años, hasta 2006, y en 2006 pasó al Laboratorio de Astrofísica de Toulouse, en París, donde estuvo como postdoc hasta 2008. Allí se metió en el campo de las galaxias de alto corrimiento al rojo, es decir, de las galaxias que están precisamente más lejanas y por lo tanto son más representativas de la primera fase de evolución del universo, o sea, son las galaxias más primitivas. Entonces ya empezó a mezclar propiedades de galaxias con precisamente el conjunto de galaxias de alto corrimiento al rojo, digamos las galaxias más primitivas, y estudió, pues, qué conjunto de propiedades tenían hasta meterse, digamos, más de lleno en una característica fundamental que ya lo hemos visto muchísimas veces en esta sala, que es lo que denominamos metalicidad de las estrellas o metalicidad de las galaxias, es decir, el contenido en elementos químicos diferentes del helio y del hidrógeno que contienen los astros. Y que, bueno, yo creo que hoy un poco también nos lo explicará, es algo bastante difícil de medir. No es algo que sea una medida directa en que uno llegue allí, ponga su telescopio, ponga su aparato, tome una imagen o tome un espectro y pueda decir directamente, ah, pues esto tiene tal contenido en helio, o tal contenido en hierro, o tal contenido en carbono. No. Requiere una serie de modelos teóricos para interpretar esos resultados. Y por lo tanto, tiene también ya una parte, digamos, mucho más subjetiva y más dependiente de lo que estamos haciendo. Y esta ha sido su especialidad y donde actualmente está trabajando dentro de esta casa. ¿De acuerdo? Enrique, a Enrique hace 15 años, le diagnosticaron retinosis pigmentaria. Retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa en la que vas perdiendo la vista progresiva. Enrique es astrónomo y se ha encontrado, pues, que va perdiendo cada año más campo de visión y más sensibilidad. Y se ha puesto a pensar en algo que quizás, pues, los que estamos aquí nunca hemos tenido que pensar. ¿Se puede ser astrónomo sin ver? ¿Se puede realizar? O sea, existe una astronomía en la que no sea necesario una visualización del cielo. Y este tipo de pensamiento, que ya como ya digo, no todos hemos tenido por qué pensarlo, pero él sí, es lo que hoy nos va a hacer una trayectoria de la astronomía y de una, y si es posible, una astronomía no visual. Pues cuando quieras, Enrique. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos también por venir. Me gustaría destacar también la presencia de un grupo de compañeros de la ONCE, en la organización a la cual yo estoy afiliado desde hace dos años, que han venido a verme. Circunstancia que yo valoro muchísimo porque, dada mi condición, también mi discapacitado visual, conozco la dificultad que tiene a veces la movilidad y el poder asistir y estar en ciertos acontecimientos. Así que, gracias a todos y en particular a ellos. Bueno, el currículum que ha citado Emilio acabó en 2008, que fue cuando llegué aquí. Yo llevo trabajando en el Instituto de Astrofísica Andalucía cinco años y medio y para mí era una asignatura pendiente el dar una charla en este ciclo de conferencias a todos los públicos. La verdad es que no lo había hecho y casi desde el principio que conocí la existencia de este ciclo de conferencias pues me apetecía mucho participar. Y, sin duda, el tema que ha descrito Emilio es el más apropiado en mi caso. Viene motivado por mi doble condición de astrónomo, astrofísico. Bueno, siempre tenemos esa dicotomía, ¿no? Somos astrónomos, astrofísicos. A mí no me disgusta que me llaman astrónomo incluso aunque sea físico-teórico porque creo que engloba un poco todo lo que es el estudio de todo el universo. Y a la vez de discapacitado visual. De hecho, cuando yo me afilié a ONCE hace dos años a la gente que estaba allí afiliada le llamaba muchísimo la atención. Un astrónomo, entre comillas, ciego. Yo entro dentro de lo que es la categoría de ciego legal aunque mantenga un cierto resto visual y, por tanto, puedo estar en la ONCE. Y desde hace dos años estoy embarcado en la aventura de divulgar cómo es eso posible. Realmente no lo es tanto porque yo me encuentro en que yo puedo seguir desempeñando mi trabajo y puedo seguir haciendo estudios del universo aunque siga perdiendo vista. Y me encanta explicarle a los demás cómo es eso posible porque está muy implantada en la sociedad esa idea de que astrónomo es solamente aquel que coge su mochila, su telescopio y se sube al monte a ver las estrellas. Para nada, la astronomía engloba muchísimas más características y muchísimas otras experiencias que son las que me gustaría relataros durante esta conferencia. De hecho, las preguntas que a mí me gustaría que nos planteáramos es realmente ¿se puede uno plantear siquiera la pregunta de si es necesario ver o no para hacer astronomía? Raramente nos lo planteamos. Pero si analizamos la astronomía como una ciencia en su totalidad vemos que reúne mucho más aspectos mucho más allá del observacional. Con lo cual, durante la historia vamos a encontrar muchísimos astrónomos, muchísimos científicos que no han requerido de la observación directa para poder dedicarse a la astronomía. No todos han sido grandes observadores. Además, hay muchísimos muchísima información visual o no visual que podemos decir lumínica que viene del resto del universo y que nuestro ojo no puede percibir. Con lo cual, la astronomía casi por definición se extiende mucho más allá de la información que nosotros podemos ver a simple vista. E incluso, ya para concluir, me gustaría que viéramos algunos ejemplos de fenómenos de la astronomía que ni siquiera es posible percibir o medir con los mejores instrumentos que nos dan información a donde nuestro ojo no puede llegar. ¿De acuerdo? Para empezar a contestar estas preguntas, en primer lugar, cabe preguntarse si nuestro ojo es o no la mejor herramienta para observar, no digo ya el universo, sino toda la naturaleza. Nuestro ojo no está diseñado desde el punto de vista evolutivo para conocer qué es lo que está en nuestro entorno, sino que está diseñado, diseñado entre comillas, desde un punto de vista evolutivo, han pasado millones de años de evolución que han moldeado nuestro ojo para poder sobrevivir en el universo. De hecho, reúnen ciertas características que son muy llamativas y que nos dan una visión completamente sesgada de lo que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros, si las características de nuestro ojo fueran diferentes, seguramente la noción que tenemos de la naturaleza, del universo, de la astronomía, pero también de todo lo que nos rodea, sería completamente diferente. Nuestro cerebro moldea la visión que tenemos del universo por las circunstancias fisiológicas y cómo nosotros percibimos lo que tenemos a nuestro alrededor. Uno de los ejemplos más notables es las matemáticas. Tenemos un sistema numérico de base 10 y no es casualidad que sea de base 10, ¿verdad? Porque, sobre todo, la gente contaba de 10 en 10 por los dedos que tenía en las manos. Bueno, pues con los ojos pasa algo parecido. Nosotros somos capaces de percibir un rango muy estrecho en longitud de onda y casi todos los fenómenos de la naturaleza se escapan a nuestra visión. Además, bueno, he puesto ahí un gráfico donde se ve la sensibilidad de las células de nuestra retina, sobre todo los conos, y cómo va variando en función de la longitud de onda. Todas las radiaciones que tienen una frecuencia mayor, el ultravioleta, o menor, el infrarrojo, no son percibibles a simple vista. Además, la respuesta de nuestro ojo al estímulo luminoso no es lineal, lo que quiere decir que si nosotros percibimos una fuente luminosa y aumenta su luminosidad en el doble, nosotros no la vemos el doble de más luminosa, sino que la respuesta es logarítmica. Tendría que aumentar diez veces su luminosidad para que nosotros la percibamos el doble de luminosa. La resolución de nuestro ojo también es limitada, aunque hoy en día hay muchísimos proyectos cinematográficos que quieran aumentar la resolución de las imágenes de una pantalla de cine para que aparezcan, para que sea real, pero sin embargo es limitada y no solo eso, sino que la distribución de las células del ojo en función de los distintos tipos de colores o si son sensibles a la alta luminosidad o a la baja luminosidad es diferente. Los bastones, que son las células que se encargan de detectar condiciones de baja luminosidad, se sitúan en la parte exterior del ojo. De hecho, la enfermedad que yo padezco, la retinosis, los bastones son las células que primero mueren y yo perdí primero mi capacidad para poder ver de noche, con lo cual hace mucho tiempo que yo no puedo ver las estrellas. Pero incluso una persona que ve bien, cuando ve a través del ocular de un telescopio de las estrellas, se da cuenta que en condiciones de baja luminosidad tiene que apartar un poco la vista para poderlo, digamos, ver de recilón porque es ahí donde están las células que perciben mejor la baja luminosidad. Es decir, que el ojo a simple vista nos da una visión sesgada de la naturaleza en particular y del universo. Otra limitación que sí que me gustaría pasar por este, sobre todo, que en los tiempos actuales prácticamente todos nosotros estamos ciegos en lo que se refiere al cielo nocturno. El desarrollo industrial, el aumento de la población hizo que las ciudades crecieran, que aumentara su luminosidad y hoy en día prácticamente vivimos de espaldas a lo que es el cielo nocturno. Quitando la luna, el sol, los planetas y algunas de las estrellas más brillantes, vivir cerca de un núcleo urbano significa prácticamente no ver nada de lo que hay en el cielo. Uno tiene que alejarse de los núcleos urbanos e incluso ya va pasando casi como con las reservas de la naturaleza, que hay que limitarlas a ciertos sitios muy específicos y protegerlas para que la gente pueda ver el cielo. Con lo cual, hoy en día, todos casi estamos ciegos a lo que es el cielo nocturno. Bueno, durante muchos años, no obstante, la astronomía se ha podido desarrollar con el ojo como único instrumento que es el que nos daba la información acerca de lo que pasaba en el cielo. Cuando no existían esas luces que prácticamente velaban el cielo nocturno, todas las civilizaciones eran muy conscientes de que estaba lleno de estrellas y de que había un montón de ciclos diarios, el movimiento del sol mensuales, el de las fases de la luna, movimiento de la luna, anuales, las estaciones del año que regulaban prácticamente todo lo que ocurría en la naturaleza. Y había otra serie de eventos que no eran tan regulares pero que toda la gente observaba y que eran interpretados siempre en relación a lo que pasaba en la Tierra. La caída de meteoritos, estrellas fugaces, el paso de algún cometa, incluso la explosión de alguna supernova. Entonces, la astronomía tenía un papel muy relevante en lo que era la sociedad pero solamente no desde el punto de vista de intentar entenderlo sino de regular la vida diaria, la vida de las civilizaciones en aquella época. Puesto ahí dos fotografías de dos ejemplos que muestran la importancia de la astronomía en aquella época como era el de cómo orientaban los monumentos y los antiguos templos los antiguos. He puesto una fotografía de Stonehenge cuya connotación astronómica es bien conocida y abajo una fotografía que me encanta que es de la gran pirámide de Giza que también está orientada con los puntos cardinales más que nada porque los que ven verán la figura de una persona prácticamente insignificante a la base de la pirámide que soy yo hace 12 años para que puedan valorar un poco el tamaño descomunal de semejante monumento y la connotación astronómica que tenía prácticamente cualquier tipo de construcción arqueológica en aquella época. Desde el punto de vista de intentar conocer mejor el universo solamente a simple vista los babilonios sentaron las bases ya que fueron los que hicieron observaciones sistemáticas y escribieron en tablillas prácticamente todo lo que observaban. Sin embargo fueron los antiguos griegos los que fueron un paso más allá intentaron añadir una cierta reflexión acerca de esas observaciones. Los griegos sin embargo no consiguieron conocer mucho porque adolecían a pesar de que han contribuido enormemente de dar un paso más allá de lo que es la instalación del método científico e intentar confirmar o refutar aquello que estaban especulando. Entonces hoy en día tenemos un poco la perspectiva equivocada de ciertos filósofos que es lo que se llama la falacia del francotirador en la cual una persona hace una especulación un poco casi de manera aleatoria intentando explicar un hecho observacional y luego puede dar la casualidad de que haya acertado pero claro en aquella época prácticamente la filosofía estaba basada en el hecho de intentar explicar las observaciones sin intentar confirmarlo. Yo he puesto el ejemplo de ahí el ejemplo de algunos astrónomos filósofos de la naturaleza podríamos definirlos con mayor precisión que dieron lugar a algunas ideas muy interesantes por ejemplo es el caso de Anaxágoras que fue el primero que se atribió a decir que el sol no era un dios sino que se trataba simplemente de una esfera de roca ardiente circunstancia por la cual le desterraron de Atenas por impiedad también tenemos el caso de Aristarco de Samos que fue el primero que dijo que es la tierra la que gira alrededor del sol y no al revés pero de nuevo no fue capaz de convencer a sus contemporáneos con pruebas sólidas y a mí me encanta bien el caso de Eratóstenes un poco más moderno vivió en Alejandría y fue el primero que aplicó una técnica muy ocurrente para medir el radio de la tierra utilizando la trigonometría y la sombra que proyectaban ciertos palos situados en sitios muy alejados entre sí pongo el caso de Eratóstenes porque Eratóstenes al final de sus días quedó ciego era el director de la biblioteca de Alejandría y aunque ya era un hombre muy mayor la rabia que lo supuso el poder el tener que dejar de ver las estrellas pues se suicidó así que digamos que no es el mejor ejemplo en mi caso otro otro astrónomo muy renombrado y que hizo un notable progreso utilizando simplemente su ojo fue Hiparco que fue capaz de catalogar más de 800 estrellas a simple vista y de clasificarlas en seis categorías diferentes sin ayuda de ningún elemento adicional y por supuesto el caso de Ptolomeo que sentó las bases para la astronomía durante más de mil años con su modelo geocéntrico sin embargo como digo los griegos a pesar de que eran capaces de idear teorías que fueran capaces de explicar observaciones no fueron capaces de aplicar digamos el método que fue capaz de revolucionar la ciencia y que se han dado las bases prácticamente de la sociedad hasta nuestros días que es el método científico el cual empieza a funcionar a partir del siglo XVI aquí he numerado los pasos del método científico y creo que en el contexto de esta charla es importante porque quiere decir que en el contexto de cualquier ciencia la observación de la naturaleza no es más que uno de los puntos que se siguen para poder conocer más acerca de ella es verdad que la observación es fundamental yo hice física teórica y salí de la universidad un poco con la idea de que prácticamente con la teoría se podía conocer el universo sin embargo hacer astronomía me abrió los ojos y me di cuenta de que la observación es imprescindible por mucho muy buena que sea tu teoría y hay que reconocer que hay físicos teóricos que son capaces de abstraerse de tal manera que pueden inventarse lo que sea esté relacionado no con la realidad pero la ciencia con mayúsculas solamente puede realizarse si es capaz de explicar lo que observamos no obstante no es el único paso sino que después hay que elaborar teorías acerca de lo que observamos hay que diseñar experimentos u observaciones que refuten o confirmen la teoría que hemos establecido luego hay que refinar esa teoría para que se ajusten las nuevas observaciones y se produce un proceso cíclico en cooperación con toda la comunidad científica que es la que hace avanzar el conocimiento y avanzar la ciencia con lo cual en ese proceso cíclico la observación no es más que uno de los puntos de ese proceso con lo cual ya estamos viendo que el ojo en la astronomía no tiene por qué ser el punto predominante sino que uno puede dedicarse a uno de los otros pasos de ese método científico y es más dentro de ese transcurso de acontecimientos hay gente que ha hecho grandes contribuciones a la astronomía sin ser observadores y el ejemplo más conocido es el de Nicolás Copérnico que utilizando exactamente las mismas observaciones que había utilizado Ptolomeo para redactar su alma gesto y llegar a la conclusión de que los planetas y las estrellas giran alrededor de la Tierra fue capaz de elaborar una teoría que se ajustaba muchísimo mejor a las observaciones aunque las observaciones ya estaban hechas he puesto ahí la imagen de la trayectoria aparente de Marte en días sucesivos en el cual se produce un bucle lo que se llama un epiciclo que Ptolomeo había explicado como que su órbita la órbita de Marte era hacía círculos que eran epiciclos alrededor de su trayectoria Copérnico lo explicó de manera mucho más simple diciendo no la Tierra también gira alrededor del Sol y lo único que pasa es que cuando la Tierra sobrepasa a Marte por dentro tiene ese movimiento aparente que parece un bucle por tanto la ciencia la astronomía avanza cuando además del ojo empezamos a utilizar el razonamiento y el método científico para avanzar la astronomía sin embargo lo que hace avanzar de verdad la astronomía es la ayuda de elementos ópticos que nos ayuden a percibir la naturaleza un poco mejor no solamente con nuestra vista y ese punto álgido se produce en el año 1609 cuando Galileo Galilei toma un telescopio refractor y se dedica a mirar el cielo y entonces ve cosas que nunca nadie había visto hasta entonces vio manchas en el Sol vio cráteres en la Luna vio satélites orbitando alrededor de Júpiter y vio muchísimas más estrellas que las ochocientas y pico que Hiparco con muchísimo esfuerzo había catalogado más de mil bueno casi dos mil años antes con lo cual eso se produjo cuando añadimos elementos de ayuda a nuestro ojo no lo he dicho al principio pero sí que me gustaría ir salpicando toda esta conferencia con ejemplos de astrónomos que han sido ciegos o que han tenido problemas de visión y Galileo es uno de los referentes mayores Galileo acaba ciego al final de su vida todavía sigue trabajando incluso en circunstancias de no ver por supuesto no observando pero se dedica a dictar algunos de sus trabajos y todavía a participar en ese ciclo iterativo que es el método científico más allá de la pura observación se suele decir que Galileo queda ciego por la observación directa del Sol a simple vista pero es falso Galileo cuando queda ciego ya tiene más de 70 años ya ha tenido todo el proceso que tiene con la iglesia que le obliga a rectificar su conclusión de apoyo a Copérnico que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y cuando cuando ya es muy mayor y ya prácticamente está retirado le sobreviene no está claro si un glaucoma o cataratas y queda ciego ¿de acuerdo? sin embargo sí que hay otros astrónomos que han quedado ciegos o parcialmente ciegos por observar directamente el Sol el Sol es casi uno de los ejemplos más claros de algo que no se puede observar a simple vista es el caso por ejemplo de Thomas Harriot que fue contemporáneo de Galileo y de hecho no está claro si fue este científico astrónomo inglés el primero que utilizó el telescopio para ver el cielo es uno de los co-descubridores de las manchas solares Harriot no quedó ciego pero sí estuvo unos cuantos días sin ver precisamente por sus excesos a la hora de observar el Sol a simple vista e incluido también a Isaac Newton que también le pasó lo mismo no es conocido pero Isaac Newton con su espíritu crítico y de experimentar la naturaleza cuando era muy joven yo creo que no tenía ni 20 años se dedicó a observar el Sol a simple vista para ver cuánto tiempo podía aguantar viéndolo claro semejante ocurrencia no tuvo otro premio que no pudo ver nada durante varios días pero no quedó ciego de manera permanente gracias a Dios porque luego sus contribuciones a la física teórica sobre todo fueron fundamentales sin embargo está ahí el caso de Joseph Plató que fue un físico belga del siglo XIX que durante muchísimo tiempo ha tenido la etiqueta de mártir de la ciencia cuando tenía casi 30 años sí que hizo experimentos con el Sol y unos cuantos años más tarde empezó a tener un proceso degenerativo de la vista que le dejó ciego completamente en un año él siempre lo achocó a sus observaciones directas del Sol aunque hoy en día no está para nada claro pero durante mucho tiempo se le consideró así aunque con 40 años quedó ciego todavía vivió 40 años más y durante esos 40 años con la ayuda de colaboradores y colegas pudo todavía hacer muchísimas contribuciones al campo de la física entre sus hallazgos por ejemplo está la invención de un aparato que fue el precursor del cinematógrafo que bueno seguro que lo han visto cuando uno empieza a correr una serie de dibujos parece que están en movimiento ¿verdad? bueno este es Montanari ¿no? sí bueno el ejemplo de otro de otro astrónomo de aquella época que quedó ciego también parece un caso bastante curioso es el de Geminhiaro Montanari que fue un astrónomo italiano que fue el que descubrió bueno una de las características de la astronomía de la época fue el descubrir que los cielos no son inmutables ¿no? que era la teoría que había quedado desde Aristóteles que afirmaba que todo aquello que estaba más allá de la atmósfera de la Tierra tenía una quinta esencia etérea divina que no podía variar ¿no? las ausaciones de Galileo empezaron a desmentir eso y por ejemplo Montanari contribuyó a esta idea dándose cuenta de que una estrella como Algol pues tiene un brillo que es variable curiosamente Algol también se lo denomina la estrella del demonio y curiosamente también Montanari quedó ciego al poco tiempo de descubrir esto ¿no? bueno no oilemos demasiado no atamos demasiados cabos ¿de acuerdo? pero que este científico que quedó ciego fue uno de los que halló que que la estrella Algol la estrella del demonio es variable después hemos aprendido que la variabilidad del brillo de Algol se debe a que es una binaria eclipsante quiere decir que es un par de estrellas una de las cuales cuando orbita alrededor de la otra pasa delante de ella y hace que su brillo varíe otro científico también que quedó ciego poco antes de morir es James Gregory que fue el inventor uno de los inventores del telescopio reflector el cual también supuso un gran avance para poder observar mejor el cielo ya que el uso del telescopio reflector utiliza espejos en vez de lentes lo cual evita cierto tipo de aberraciones cromáticas y además con la geometría de los espejos dentro del tubo del telescopio se consigue que la trayectoria de la luz se alargue sin necesidad de alargar el tubo del telescopio lo cual permite hacer aumentar el tamaño de estos telescopios este tipo de telescopio se le suele llamar newtoniano ya que newton también diseñó otro modelo parecido a este pero lo hizo después pero lo construyó antes así que el mérito parece que se lo queda el que lo construye primero no el que lo diseñó antes James Gregory murió bastante joven al poco tiempo después de quedarse ciego por causa de un derrame cerebral por supuesto el telescopio lo diseñó antes de que eso acaeciese ¿no? a ver estamos en bueno este es este es otro otro científico también bastante conocido de la época que también contribuyó enormemente a aumentar los límites del conocimiento que es Domenico Giovanni o Giovanni Domenico Cassini que acabó siendo director del observatorio de París y durante una gran etapa de ese periodo en la cual fue director del observatorio también había perdido la vista pero por ejemplo entre sus descubrimientos más llamativos está el que bueno pues fue capaz de medir el tamaño del sistema solar para ello utilizó el método de la paralaje poniéndose de acuerdo con otros astrónomos que viajaron a Sudamérica pues midieron la posición de Marte en relación al fondo de las estrellas que tenían detrás entonces sabiendo la distancia entre París y el punto de Sudamérica donde habían hecho la medición calcularon la distancia a Marte como se sabe por las leyes de Kepler el periodo de un astro de un planeta es proporcional en cierta medida al periodo de rotación con lo cual sabiendo la distancia entre la Tierra y Marte se pudo saber la órbita de cada uno de los planetas y por tanto el tamaño del sistema solar aquí tenemos bueno antes hablé bastante he hablado de algunos científicos observacionales sin embargo está claro que es en el campo de la teoría donde la gente invidente ha podido hacer un mayor número de contribuciones y sin duda el mayor exponente de eso es Leonard Euler Euler es el matemático más brillante de todo el siglo XVIII y es con diferencia el científico más productivo que ha habido en toda la historia de la ciencia su capacidad creativa bueno me parece que no está todo publicado pero llega casi al orden de 100 volúmenes en total y la mitad de su vida científica Euler había perdido la visión de un ojo y los últimos 20 años tampoco tenía la del otro de hecho en los distintos periodos que estuvo en San Petersburgo en la Academia de Ciencias o en Berlín pues era conocida su brillantez y su capacidad creativa en el campo de la astronomía pues las matemáticas que él diseñó sirvieron para hacer un montón de predicciones en mecánica celeste y en óptica sobre todo Euler era conocido por su enorme memoria se dice que había memorizado la Eneida de Virgilio por completo y era capaz de decir de memoria cualquier línea que se le pidiera otro ejemplo de científico teórico matemático en este caso es Nicolai Lobachevsky que vivió la primera parte del siglo XIX y que también gran parte de su vida científica la vivió sin poder ver él utilizaba a un escribano que era el que pasaba por escrito sus teorías científicas entre los hallazgos de Lobachevsky está el desarrollo de la geometría no euclidiana la geometría euclidiana es la que conocemos todos que es básicamente la que define un alto un ancho y un largo tres dimensiones ortogonales en un espacio y él fue capaz de idear un espacio en el cual las distintas trayectorias en un espacio curvo pudieran también ser formalizadas de manera matemática ese tipo de matemáticas fue las que utilizó luego Albert Einstein para definir la teoría de la relatividad general en la cual pasa exactamente ese eso en un espacio euclidiano cuando ponemos un elemento con masa y con energía deforma ese espacio y todos los cuerpos en movimiento que pasan cerca de ese espacio deformado alteran su trayectoria es importantísimo subrayar el hecho de que todo esto fue ideado sin ninguna observación previa todo esto fue casi como un artificio matemático que luego Einstein utilizó para su teoría de la relatividad general y una vez que esa teoría fue formulada se pudo diseñar una observación o un experimento que lo confirmara pero todo había sido diseñado mucho antes sin necesidad de haber hecho observación alguna bueno sin embargo en el siglo XIX es cuando aparecen los elementos que nos permiten realmente estudiar cuál es la esencia de los objetos astronómicos utilizando nuevos aparatos y elementos que nos dan una información que el ojo por sí mismo nunca podría acceder es digamos el inicio de la época de lo que es la astrofísica es saber exactamente de qué están compuestos los objetos que vemos en el universo el primero de ellos es el nacimiento de la espectroscopía ya había sido observado por Newton el hecho de que la luz al pasar a través de un elemento óptico como es un prisma se descompone en sus distintos colores y fue Joseph von Fraunhofer el que utilizó este tipo de elementos para estudiar la luz del sol dándose cuenta de que la luz del sol no es igual en todos sus colores sino que su luminosidad varía es máxima en el amarillo y además tiene una serie de bandas que pueden ser utilizadas para conocer mejor la naturaleza del sol de hecho esto permitió hacer uno de los mayores descubrimientos de la ciencia y es saber que las estrellas que son distintas de nuestro sol tienen un espectro muy parecido al que produce el sol y llevó a la conclusión de que que ya algún filósofo griego había conjeturado pero que no había podido ser demostrado de que las estrellas son soles como el nuestro o que el sol es una estrella como las demás algo que por supuesto está por completo fuera de 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 lo que la vista nos está indicando a primera vista la naturaleza del sol y de las otras estrellas no tiene en principio nada que ver aprovecho para hacer un paréntesis para hablar un poco acerca de de mi trabajo y de qué cosas podemos hacer con la espectroscopía la espectroscopía aquí tenemos el caso de tres galaxias esas tres galaxias en los paneles de la izquierda están observadas con el telescopio espacial Hubble esa imagen es aproximadamente de unos seis segundos de arco que es digamos el tamaño que tendría una moneda de un euro vista a un kilómetro de distancia algo que está fuera del alcance de cualquier ojo por muy sano que esté ¿verdad? luego a la derecha hay espectros que cubren en parte la parte visible de la luz en parte no y podemos ver que las mismas características de esas estrellas están desplazadas en distintos sitios en distintos colores eso es debido al efecto Doppler a que esas galaxias se están alejando de nosotros y no sólo eso sino que cuanto más lejos están más rápido lo hace ese tipo de efecto es el que llevó a Arthur Eddington a principios del siglo XX a llegar a la conclusión de que el universo se está expandiendo si no hubiera utilizado la espectroscopía para medir la velocidad relativa de las galaxias nunca hubiera podido llegar a esa conclusión otra de las técnicas que aparecen en el siglo XIX y que le dan un impulso brutal a la astronomía y a la astrofísica es la fotografía la fotografía se desarrolla a principios del siglo XIX y enseguida ya hay intentos por hacer fotografías de objetos astronómicos sin embargo hay una dificultad técnica que no es que no es baladí y es el hecho de que el cielo se está moviendo da una revolución cada 24 horas con lo cual mantener el obturador de la cámara abierto en una posición bueno pues la foto sale movida ¿verdad? entonces hasta finales de siglo no se supera esa dificultad pero cuando se hace la fotografía nos empieza a revelar un montón de cosas que el ojo con el telescopio no es capaz de hacer y es que tiene la ventaja de que podemos dejar el obturador de la cámara abierta y dejar que los fotones se vayan acumulando y vayan emulsionando la película con lo cual con la fotografía empezaron a aparecer objetos que nunca habían sido descubiertos antes mucho más débiles mucho más extensos y con la ventaja además de que luego se podía imprimir o se podía poner en una placa fotográfica lo que se veía para luego su estudio subsiguiente ahí he puesto una fotografía de Henry Draper que es el primero que hace una fotografía de la luna con un poco de calidad bueno después en el siglo XX nos empieza a dar ya las herramientas definitivas que prácticamente destirran el ojo de lo que es la observación directa del firmamento siempre y cuando no sea para su deleite con la ayuda de un espectrógrafo de una cámara fotográfica luego a finales del siglo XX de una cámara digital de hecho las cámaras digitales que todos utilizamos están basadas en diseños que fueron hechos originalmente para su uso en astronomía y hoy en día no hace falta ni siquiera ir al telescopio sino que con la red uno es capaz de ver lo que el telescopio le está mandando en su pantalla o ordenador y una persona con problemas de visión como yo puede también incluso dedicarse a la astronomía observacional quien habla de un telescopio he puesto ahí dos imágenes que también ilustran eso habla de un rover que está explorando la superficie de Marte y que también está mandando imágenes a la Tierra para que los científicos lo analicen desde aquí o otro ejemplo que también ahora está muy de moda que es el de la sonda Rosetta que hace poco bueno ha sido noticia porque ha despertado de su hibernación y que va al encuentro de un cometa ni más ni menos esa sonda va a ponerse a la altura de ese cometa y va a lanzar una sonda que va a aterrizar en la superficie de un cometa y nos va a mandar información desde ahí a nosotros para que la podamos analizar algo que ningún ojo desde luego se podría plantear por supuesto no puedo dejar de hablar de las distintas frecuencias y longitudes de onda que tiene la radiación electromagnética como he comentado antes la luz visible que nosotros vemos no representa más que una porción minúscula de todo el espectro de luz que existe en la naturaleza así que si simplemente observando la luz visible y su distribución espectral nos da información que no nos dirá el analizar todos y cada uno de esos rangos ¿verdad? uno de los más notables voy a empezar hablando de él porque uno de los más llamativos es el de las ondas de radio las ondas de radio son las ondas menos energéticas del espectro electromagnético pero no dejan de ser también ondas de luz por ejemplo a veces se da lugar a equívocos como el de la película Contact no sé si lo han visto es del año 97 en el cual en uno de los radiotelescopios hay un astrónomo que es ciego está interpretado por Bill Fichner puesto ahí una fotografía y está el hombre ahí con los auriculares intentando escuchar lo que las ondas de radio no están desde el universo a mí incluso desde que me dedico a la divulgación entre invidentes me han preguntado bueno es que tú lo que harás será poner el sonido del universo bueno yo me canso de decir no no hay no hay un medio a través del cual las ondas sonoras se propaguen por el universo el universo está casi en su totalidad vacío las ondas de radio no son sonoras nosotros tenemos la sensación de que es un sonido porque escuchamos la radio pero el sonido se transforma en ondas de radio que se desplazan por el aire o por cualquier medio vacío y nuestro aparato de radio lo vuelve a convertir en sonido pero los el universo cuando emite en radio no está emitiendo ningún sonido está emitiendo ondas que son de poca energía ¿de acuerdo? la mayoría de los de los procesos físicos que producen ondas de radio se deben a la aceleración de partículas cargadas en campos magnéticos he puesto ahí la imagen de un pulsar que es una estrella muy compacta que orbita a una gran velocidad generando un campo magnético y un chorro de electrones que emiten radio que es lo que nosotros podemos detectar de todas maneras el personaje que interpreta Fichner en Contact es real y corresponde con un físico que se llama Kent Cullers que prácticamente nació ciego se quedó ciego cuando era muy cuando era un bebé debido a un exceso de oxígeno en la incubadora pero a pesar de eso consiguió licenciarse en física y consiguió llegar a ser uno de los de los project manager del proyecto SETI que es el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre por supuesto no lo hacía con los auriculares sino que él lo que hacía era programar algoritmos de búsqueda de señales lógicas en las señales de radio que se recibían un ejemplo de un tipo de esas señales aunque esta no fue detectada por Cullers es la famosa señal WOW que fue detectada en 1977 pero que sí que creo que está bien ver cómo fue descubierta que fue un astrónomo mirando directamente los números en una hoja de papel allí encontró una serie una secuencia numérica que no podía ser relatoria y señaló WOW en el margen de la hoja que es el nombre con el que la conocemos no estoy en condiciones de decir si eso corresponde a una señal de una civilización extraterrestre o no simplemente le resultó llamativo y de hecho nunca se ha vuelto a detectar una señal como esta bueno el siguiente rango en energía que no somos capaces de ver a simple vista es el infrarrojo todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor que no brillan con luz propia emiten el infrarrojo porque la emisión infrarroja es la emisión de la baja temperatura digamos y además tiene la ventaja de que no es absorbida ni extinguida por nubes de polvo y gas con lo cual cuando observamos el universo en infrarrojo todo resulta mucho más brillante y la cantidad de fuentes que hay en el universo en infrarrojo es muchísimo mayor la desventaja que tiene bueno de hecho he puesto ahí una fotografía de la vía láctea cuando se observa en luz visible está llena de regiones oscurecidas que no pueden verse que en infrarrojo son muy brillantes prácticamente la totalidad de lo que sabemos del centro de la galaxia es gracias a la observación en el infrarrojo el problema como con casi todos los rangos de luz es que no son visibles desde la tierra porque la atmósfera nos lo está ocultando con lo cual dependemos de lanzar telescopios espaciales ahí he puesto una fotografía del telescopio Spitzer que es la que nos toma imágenes en infrarrojo del universo y nos los manda a la tierra lo mismo ocurre con el ultravioleta el ultravioleta sería el rango de ondas de luz inmediatamente más energético a las ondas visibles todos sabemos el daño de las ondas ultravioleta si no estuvieran filtradas por la atmósfera terrestre probablemente no habría si habría vida en la tierra pero no habría vida en la superficie estaría todavía en los fondos oceánicos donde la radiación ultravioleta no puede llegar con lo cual desde el punto de vista de la vida somos afortunados de que la radiación ultravioleta no pueda llegar hasta aquí desde el punto de vista astronómica nos estábamos perdiendo bastante hasta que se diseñaron telescopios espaciales que eran capaces de observar el universo con luz ultravioleta y cuando lo hicieron empezaron a ver pues los fenómenos más calientes o algunos de los más calientes del universo ya que la frecuencia de la luz depende de la temperatura del fenómeno que lo está produciendo la energía y si las estrellas como el sol tienen su máximo de luz en la luz visible estrellas más masivas que el sol más calientes producen su máximo en el ultravioleta así que el ultravioleta es útil para detectar sobre todo regiones de formación estelar aún todavía hay rangos de energía más energéticos que el ultravioleta son los rayos X los rayos gamma ocurre igual que con el ultravioleta solamente pueden detectarse desde fuera de la atmósfera mandando telescopios espaciales o en el caso de los rayos gamma a veces los rayos cósmicos pueden detectarse indirectamente por la cascada de partículas que se produce cuando un rayo gamma colisiona con las capas altas de la atmósfera se produce un montón de partículas que los científicos podemos detectar y luego como si se tratara de un puzzle recomponer para saber qué tipo de radiación era y lo que nos trazan son los fenómenos más energéticos explosiones de supernova agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias en el caso del sol he puesto una fotografía del sol en rayos X porque el sol también en su corona tiene una zona de gas que está a millones de grados de temperatura y que emite una gran radiación en rayos X bueno este ha sido un paseo por los distintos rangos de luz que el ojo humano no puede ver a simple vista pero hay muchísimos otros fenómenos astronómicos que ni siquiera en esas bandas podemos observar voy a poner una serie de ejemplos muy rápidos para finalizar la conferencia el primero serían los propios meteoritos y pongo de ejemplo un fenómeno que se produjo el año pasado en el mes de febrero mientras todos esperábamos el paso cerca de la tierra de un asteroide seguro que escucharon la noticia además había sido descubierto por astrónomos de Mallorca sin aviso ninguno llega otro y se estrella en Rusia ¿verdad? la mayoría dijeron bueno es un pedazo del otro que no han detectado no no es así el asteroide bueno este fue meteorito cuando en la pieza de roca estrella contra la tierra pasa a ser meteorito si no lo hace sigue siendo un asteroide tenía una trayectoria totalmente opuesta a la de la asteroide que estábamos esperando y venía de la parte interna del sistema solar no había sido descubierta precisamente por eso porque hay una inmensa cantidad de cuerpos rocosos de menos de 100 metros que está orbitando entre la tierra y el sol nosotros el principal método de detección de esos cuerpos este no es mi tema de investigación en este instituto hay gente que sabe muchísimo más de esto que yo pero es lo que sí que he leído es que solamente podemos descubrir ahora mismo los que se encuentran por fuera de la trayectoria de la tierra utilizando el brillo el reflejo del sol pero muchos de los que están dentro permanecen todavía ocultos e invisibles con lo cual no es que tengamos la amenaza sobre nuestras cabezas de que un meteorito puede colisionar contra nosotros en cualquier momento de hecho la tasa de incidencia de estos cuerpos es aproximadamente de uno cada 100 años pero son totalmente invisibles para incluso los medios de que disponemos hoy en día hay planes para lanzar telescopios espaciales que observen en el infrarrojo y mandarlos a la altura de la órbita de Venus para desde ahí desde dentro hacia afuera poder ver donde se encuentran estos cuerpos hasta entonces no hay manera de detectarlos otro ejemplo que también está muy en boga ahora es el de los exoplanetas estamos en una época de auténtica efervescencia el número de exoplanetas es decir de planetas que orbitan alrededor de estrellas diferentes de la nuestra se está multiplicando y supera ya con creces el millar gracias a telescopios como Kepler sin embargo no hay imágenes directas de prácticamente ninguno de estos planetas he puesto ahí una ilustración pero eso es completamente falso no hay imágenes a lo mejor de unos cuantos de tres o cuatro no más entonces ¿cómo es que sabemos de la existencia de estos exoplanetas si no podemos verlos? bueno las técnicas de detección de los exoplanetas se basan sobre todo en estudiar las estrellas y en ver si su brillo varía por el paso como podría ser el caso que he puesto ahí de un planeta pasando por delante de ella eso podría ser causado lo que seamos un tránsito debido a un exoplaneta o midiendo en su espectro pequeñas variaciones en su velocidad que podrían ser debidas al tirón gravitatorio de uno de esos planetas el 99.9% de los planetas que sabemos que existen lo sabemos gracias a esos efectos indirectos del planeta sobre la estrella pero no hay imágenes directas de prácticamente ninguno de estos y a partir de aquí voy a poner ejemplos de por definición como son objetos que no pueden verse se les pone el apellido de negro u oscuro o equivalente el más conocido son los agujeros negros los agujeros negros como su propio nombre indica nunca han sido observados de hecho su existencia fue predicha de manera teórica muchísimo antes de poder tener acceso a cualquier evidencia observacional de su existencia son objetos que tienen una densidad de materia tal que ni siquiera la luz puede salir de ellos con lo cual están totalmente oscurecidos sí que hay evidencias observacionales de su existencia que no son su observación directa como puede ser los discos de materia que se crean a su alrededor antes de caer rotan a tal velocidad y desprenden tal energía que emiten radiación x o se producen chorros de electrones que emiten en radio o por ejemplo en el caso del centro de nuestra galaxia observando en infrarrojo el movimiento de las estrellas cerca del centro de la galaxia se ha llegado a la conclusión de que tiene que haber algo ahí muy masivo que es lo que hace que la trayectoria de esas estrellas se vea variada pero en ningún caso hay imagen directa de un agujero negro otro ejemplo es el de la materia oscura el cual tiene el apellido oscuro porque no sabemos lo que es pero en realidad está muy mal puesto porque la materia oscura es invisible no tiene ningún tipo de interacción con la luz ni la refleja ni la desvía ni la bloquea absolutamente nada es una materia transparente ¿cómo sabemos que existe? si es que existe porque todavía no está en absoluto claro pues se ha podido digamos inferir su existencia por el movimiento de las estrellas alrededor de las galaxias midiendo lo rápido que van esas estrellas he puesto un gráfico ahí en el cual se ve cuál es la velocidad de las estrellas alrededor del disco de una galaxia espiral y cuál es la que debería tener si la masa de la galaxia fuera únicamente la de las estrellas que vemos y se llega a la conclusión de que esa galaxia todas las galaxias tienen que tener aproximadamente un 80% más de masa que la que vemos en las estrellas ¿qué es esa masa? hay un montón de teorías no pueden ser partículas exóticas masivas podrían ser cuerpos que no emiten con luz propia aunque es difícil de creer que la masa correspondiente a esa materia que no brilla con luz propia sea cuatro veces mayor que la que sí lo hace la mayor parte de bueno sin ir más lejos en nuestro sistema solar el 99.9% de la masa del sistema solar está concentrada en el sol ¿de acuerdo? no sabemos lo que es la materia oscura y ya la última de las de las elucubraciones teóricas que lleva el apellido de oscuro porque no sabemos prácticamente nada acerca de su de su naturaleza todo esto un poco ilustra que hacemos aquí en este instituto porque ante la apariencia de que está todo hecho y que ya hemos observado todo el universo la cantidad de cosas que queda por hacer es innumerable muy recientemente hemos hemos sabido de lo que es la energía oscura la energía oscura bueno no sabemos lo que es pero necesitamos algo que explique un hecho observacional que era del todo inesperado y es sabiendo que el universo empezó en el Big Bang y empezó una expansión desde ese momento lo esperado es que la expansión del universo se fuera ralentizando debido a la atracción de unas galaxias con otras debido a la gravedad sin embargo la medición que se está haciendo de la velocidad de recesión o de expansión de las galaxias indica que cada vez van más rápido es como si algo estuviera dándoles más impulso y estuviera contrarrestando la fuerza de la gravedad y ese algo la energía que tendría que tener ese algo para dar esa energía a las galaxias es el 73% de la materia que se ve que sabemos que hay en el universo es decir que del 100% de la masa o energía que hay en el universo un 73% correspondería a esta energía oscura que le da un impulso adicional a las galaxias para que se alejen unas de otras y del restante un 80% es una materia oscura cuya naturaleza no conocemos que no ha podido ser observada y que es lo que hace que las galaxias roten a la velocidad que lo hagan la cantidad de materia entonces que brilla con luz propia y que vemos en astronomía es prácticamente insignificante bueno estas son entonces las ideas con las que me gustaría que se fueran a casa sobre todo yo por supuesto no voy a abogar porque nadie cierre los ojos para hacer astronomía los ojos son una herramienta de lo más útil bendito el que los tiene pero no es imprescindible prácticamente la totalidad del conocimiento que tenemos hoy de la astronomía lo hemos adquirido primero con la ayuda de la razón la aplicación del método científico y luego la ayuda de elementos ópticos que nos han ayudado a observar el universo mejor el telescopio cada vez mejores telescopios cada vez más grandes y luego la implementación en él del espectrógrafo la cámara fotográfica luego la cámara digital y luego incluso montarlo en un satélite espacial que podemos mandar fuera de la atmósfera y nos permite ver en rangos de la luz que no podemos ver desde la superficie de nuestro planeta desde los rayos X pasando por la ultravioleta el infrarrojo y las ondas de radio y aún así aún siendo conscientes de esto la práctica totalidad de lo que está hecho el universo no puede ser detectada y no conocemos su naturaleza en ningún caso bueno esto es todo espero que les haya gustado y bueno si tienen algún tipo de duda pueden contactar conmigo o preguntármelo aquí ahora mismo muchísimas gracias por vuestra atención espero ver bien ahora hacia quien me esté dirigiendo la pregunta si queréis hacerle algunas preguntas a Enrique una duda o yo la de cuando decía lo del gol el demonio en realidad ya fueron los árabes los que la llamaron el demonio porque la vieron variar es decir ellos la llamaron así porque ellos ya notaron la variación de brillo y les pareció que íbamos y la tan en contra de lo que significaba esa quinta esencia que la llamaron es cierto es verdad pero siempre era una impresión parece que Montanari fue el primero que con el telescopio confirmó que esa variabilidad era cierta entonces en los programas de divulgación por ejemplo de la tele cuando ves un programa sobre el universo y los nuevos planetas los nuevos planetas y te cuentan historias sobre cómo son mundos totalmente pelados mundos que están pegados a la estrella y están en una parte ardiendo etcétera son reconstrucciones y deducciones pues no se ha visto ninguno exactamente una favoritación como digamos de laboratorio sí pero fíjate que con la información que tenemos nos da un montón de pistas se puede saber la masa del planeta y lo cerca o no que está de la estrella simplemente virando la variabilidad del brillo de la estrella y ese movimiento radial eso ya te da una pista acerca de cuál es su densidad si está cerca o no si está caliente o está frío etcétera y sí que es verdad que con la espectroscopía últimamente se está consiguiendo captar cuál es la composición de la atmósfera de algunas planetas con lo cual también te da mucha información luego a partir de esas pistas que te dan que no es la imagen directa se reconstruye como bien has dicho y se puede hacer una simulación una animación o un modelo en un ordenador que nos indique más cosas acerca de cómo es pero imagen directa prácticamente no hay de nada ¿el tema de la composición y demás lo sabes simplemente a través de la visualización en un ancho de banda o de color? sobre todo de la espectroscopía sí bueno la densidad es un parámetro clave la densidad de los planetas gaseosos en el sistema solar no tiene nada que ver con la de los planetas rocosos entonces si tú sabes la masa y la densidad de un planeta ya te está dando mucha información hace que es un Júpiter o es una super tierra etcétera y luego si eres capaz de topar un espectro de su atmósfera pues su composición química también es que uno de los grandes problemas que yo creo que tiene la divulgación de la astronomía y de eso yo también me estoy dando cuenta últimamente es que cuando nos representan imágenes en las noticias por ejemplo los documentales nos dan impresiones muy erróneas acerca de cómo son las escalas acerca de qué es real y qué no es real yo la primera vez que vi en un telescopio cuando era niño sufrí una de las mayores decepciones de toda mi vida seguro que a todos nos ha pasado todos esperamos que a través del ocular del telescopio vamos a ver lo que vemos en la animación que vemos en la televisión una estrella sigue siendo puntual lo que pasa es que la ves más brillante y con suerte ves a su lado una compañera que no veías a simple vista la emisión de la onda de radio del sistema solar si eso es medible y es medible en ciclo estamos hablando de millones de ciclos la frecuencia de emisión de esa onda de radio es medible de alguna forma si, si claro que es medible los radiotelescopios son capaces de captar esas ondas radio en distintas frecuencias y de hacer mapas de cuáles son los sitios donde hay mayor intensidad y donde hay menor intensidad exactamente igual que en el caso de la luz visible o de los otros rangos la diferencia está en que las ondas de radio tienen mucha más amplitud la longitud de onda es mucho mayor con lo cual el tipo de detector que necesitas es muchísimo más grande pero la técnica en sí es prácticamente igual si, pero por ejemplo la onda media tiene una frecuencia determinada la onda corta también la onda larga ese tipo de frecuencia que emite el sistema solar si es medible en que millones de ciclos se podía tripular que puede transmitir pues no tengo los números en la cabeza porque no soy radioastrónomo por ejemplo sí la frecuencia más conocida es la del hidrógeno molecular que son 21 centímetros de hecho esa banda está protegida en la tierra no se puede emitir en radio en esa frecuencia porque es la que permite mapear el hidrógeno molecular en el universo hay ciertas frecuencias que no se pueden utilizar para su uso comercial y el uso de la FM y de la M yo creo que está muy restringido precisamente por eso pero vamos no soy un experto en esto así que no puedo dar más detalles hay regiones de polución o sea de polución también de luz en radio o sea de onda de onda electromagnética y se utiliza exactamente lo mismo que hay regiones de Sierra Nevada que tiene un observador que tiene un radiotelescopio tiene digamos prohibida la emisión en una determinada área en una determinada frecuencia eso se ha dicho siempre ¿no? que parte del medio de la y la de los ciber que son más sintonizados se corresponde con la emisión de Radio Rúpiter ¿no? de Radio Rúpiter habla de microondas si esto se cuenta que se sabe que hay ahí un poco pero no se sabe ni cuánto ni cómo había un divulgador muy conocido un astrónomo que era de Mercader que tenía una conferencia que la empezaba así ponía una televisión se dio la televisión sin antena ni knife y decía el 3% de lo que se ve ahí es la radiación de fondo de microondas pues no sabemos si era verdad o no pero que ya no había que decir que era que era que era que era que era tenían 3 o 11% de la luz pero si era verdad que si se capta pues ya una vez antes de decirlo si pensamos otra pregunta para Enrique ya quisiera decir un poco también que en este ayer salió una noticia de un descubrimiento de este centro de unos compañeros de este centro en colaboración con los brasileños que hay un hecho que aparecerá poco en esta semana pero que ha salido como nota de prensa ya del observatorio europeo del sur y aparece también como nota de prensa de este instituto que es el descubrimiento de que un pequeño asteroide o si crees un gran asteroide o un pequeño planetita un planeta mucho más chico que que Plutón y que todo eso se le han encontrado por primera vez anillos la presencia de anillos exactamente igual que lo que tiene Saturno y eso ha sido uno de los trabajos digamos que se han hecho aquí que ya digo de su manera y es la primera vez que se obtiene la presencia y se determina la presencia de anillos en un asteroide en un cuerpo del sistema solar tan pequeño como este y bueno el origen también pues se especula ya un poco sobre el origen pero lo que sí está demostrado fehacientemente es que eso el anillo es ahora los anillos estaban asociados a los filantes nació exactamente y sabíamos que estaban exactamente principalmente por lo menos aquí en nuestro sistema solar y yo no sé Matilde se habían visto anillos en otros planetas extrasolares había y que yo sepa no ¿verdad? ¿verdad? no había ninguna de esto que hubiera entonces sí efectivamente los anillos aquí estaban asociados a los grandes planetas y precisamente a los grandes planetas de tipo gaseoso ¿cuál es la explicación? pues piensa que podría haber sido la colisión de dos cuerpos más pequeños que quedaron atrapados por el campo gravitatorio de esta esterótica pero esa es la cosa digamos eso todavía no está demostrado una especulación compatible con los resultados pero no en una bueno pues yo también ya te haría una pregunta ya que además tienes antes me contabas que estabas dando o sea que habías estado digamos dando charlas de divulgación también en la ONCE respecto a lo que es la astronomía y digamos también a lo que se puede conocer aunque uno tenga una cierta discapacidad visual esto como no sé aquí también hay personas que vienen de la ONCE digamos esto lo conocíais ha sido algo nuevo como ha sido digamos la experiencia lo pueden decir ellos quizá no sé Manuel Fernández que está aquí que asiste una de ellas no sé si puedes contarnos algo desde tu punto de vista es que nos resulta difícil captar sobre todo los compañeros que son ciegos de nacimiento captar y comprender y eso y me fue impresionante ver las paquetas y conocer detalles que Enrique nos explicó los demás en los que algunos hemos tenido visión o conocemos las imágenes que se divulgan pues en los conceptos que nos permitió Enrique no era más más asequible pero la verdad que fue impresionante la gente los compañeros atendieron las cosas y seguramente se volverá a hacer Yo cuando doy esa conferencia voy un paso más allá y lo que digo es que en muchísimos fenómenos de la astronomía los ojos nos están engañando de hecho hay que ver cantidad de fenómenos que a simple vista podrían indicar todo lo contrario de lo que es por ejemplo el que es algo evidente desde el punto de vista visual cuando uno lo observa todos los días durante miles de años ha pensado así que es el sol el que gira alrededor de la tierra o que la luna y el sol tienen un tamaño parecido o que todas las estrellas están prácticamente a la misma distancia o que la tierra es plana sin ir más lejos eso es algo que nuestra vista nos está indicando el poder llegar a una conclusión correcta acerca de que eso no es así requieres de algo más no solamente de la vista necesitas razonar necesitas depurar un poco qué observaciones puedes tomar y cuáles no necesitas algo más y a veces la gente que ve precisamente está menos abierta a ciertos hechos otro ejemplo prácticamente todos los que hemos estudiado astronomía necesitamos un poder de abstracción brutal para poder situar los tamaños relativos de la tierra en el sistema solar del sistema solar en la galaxia de la galaxia en el universo no hay ni animación ni ilustración y todos nos esforzamos muchísimo por explicarlo que dé una cierta idea real de cómo es eso y a veces es simplemente porque hemos visto una ilustración hemos visto una animación en la cual se ve la luna mucho más cerca del sol la tierra mucho más cerca de perdón la luna más cerca de la tierra la tierra más cerca del sol los tamaños relativos todos los que hayamos visto una ilustración los tenemos totalmente errones en nuestra mente debido a que tenemos una impresión visual de una ilustración que no es cierta necesitas a veces leer un texto y ver unos números que te permitan en tu mente abstraerte y llegar a una proporción más o menos real de lo que es eso en tu cabeza si no a través de la vista es imposible no sé si los demás astrónomos que están aquí estarán de acuerdo conmigo en esta impresión pero casi todo lo que uno estudia de astronomía prácticamente no tiene una noción correcta de lo que son escalas distancias tamaños precisamente porque están contaminados entre comillas de esa impresión visual ¿no? Yo hasta quería también decir algo de cómo se puede comunicar esa impresión que los que sí tenemos visión tanto acudimos a la obra de la divulgación que yo me considero entre los que se puede dedicar a la divulgación y he hecho muchas manos de lo que es la imagen tanto que se hace un movimiento como imagen digamos pero sin embargo no se me ha pasado por la cabeza cómo hacer esto probablemente sea algo que realmente estemos perdiendo los arcos o sea me gustaría saber si tú has llegado ahí ya que estás haciendo esa divulgación para este tipo de personas yo te voy a contar cómo lo estoy intentando hacer yo no sé cómo se hace del todo pero una de las una de las cosas que yo me di cuenta al entrar en la ONCE y de las que se cuenta estamos todos equivocados es de la enorme teologeneidad que hay en los restos visuales de los afiliados no te encuentras solo con gente ciega total que está vendiendo el cupón en las esquinas hay de todo en ese colectivo me incluyo yo hay distintos restos visuales con lo cual no puedes hacer una divulgación orientada a un subgrupo en concreto de la ONCE tienes que intentar llegar a cuantos más mejor es más en la ONCE trabaja gente que ve y hay gente que son acompañantes que intentan también aprender algo de lo que estás haciendo con lo cual hay que intentar llegar a todos a la vez por otro lado cualquier contenido se puede describir de manera apropiada sin imágenes uno va al museo del Prado y puede actualmente se está se está implementando no hay mucho todavía pero cada vez más y tú no puedes ver un cuadro pero tienes un audio estamos nosotros ahora haciendo un montón de encuestas para dar nuestra opinión acerca de si eso está bien hecho o no te describen cómo es el cuadro qué elementos hay en el cuadro cómo están dispuestos qué es lo que hace cada uno eso se puede hacer con la astronomía también cualquier imagen se puede describir de manera textual con un audio entonces no es simplemente poner una imagen y lo que yo hacía antes también y la mayoría hacemos como vemos en esta imagen como vemos en este gráfico sino tratar de describirlo con la voz esa es la principal característica luego apoyo aparte estoy utilizando apoyo también táctil se está desarrollando en la Universidad de Valencia material adaptado son sobre todo bueno también con ayuda de aquí de la maqueta de la luna o planetarios táctiles en el cual aparecen sobre impresionados sobre una semisfera las constelaciones y las estrellas entonces uno con la ayuda de las manos y un audio que va describiendo la forma de las constelaciones te llevas una idea bastante precisa de cómo están situadas las estrellas y luego pues también nos han prestado aquí unas láminas que están en bajo relieve que han sido editadas por la gente del telescopio Chandra que es un telescopio de rayos X en el cual uno puede con las manos recorrer distintos elementos del universo y su emisión en rayos X es decir prácticamente se puede hacer todo lo único bueno pues ser consciente a lo mejor de que no todo el mundo se puede puede captar la idea que se puede llegar a través de una simple imagen a veces somos prezosos y tratamos de descatimar palabras para dejar que la imagen sea la que sea autoexplicativa eso tiene un primero el riesgo de que la gente que no lo ve no lo va a entender pero segundo a veces las imágenes también nos dan ideas equivocadas acerca de lo que queremos transmitir volviendo a lo anterior me ha parecido fundamental lo de no ver lo que se ve antes según parece la creencia de la gente entre el ojo y la cosa hay una relación pura todo lo contrario vemos seguro una ideología previa y en el caso de la ciencia vemos con una teoría si no Foucault no hubiera necesitado hacer el péndulo para hacer visible lo visible sería esa la cuestión fundamental si bueno eso ya entra casi más en el ámbito de la psicología que de la ciencia prejuicios tenemos todos por supuesto y a veces vemos lo que queremos ver el científico tiene que liberarse de sus prejuicios para hacer ciencia por definición es imposible todos tenemos mucho de subjetividad en lo que hacemos pero hay que intentarlo liberarse de prejuicios y más que ver es limitarse a analizar los datos observacionales o los experimentales sin ningún tipo de prejuicio al respecto yo creo que esa es la idea que se puede extraer muy bien pues yo creo que damos las gracias a Enrique por esta interesante charla que nos ha dado y esperamos gracias 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 lo que yo comentaba antes era que son básicamente dos métodos uno es el de la variación en el brillo de la estrella y otra es por su cambio en la velocidad radial es decir me decimos el espectro y distintos huellas espectrales cuando la estrella se está moviendo cambia su longitud de onda por el efecto Doppler eso puede ser debido al tirón gravitatorio de algún planeta me ha parecido escuchar que Matilde estaba por aquí seguramente ya te puede dar ahí se ha ido bueno aparte de esos dos yo no conozco otros no sé si alguno de los otros es lo que decía era eso si puede pasar si tú tienes un planeta que pase por delante de la estrella y le quite un poco de luz pero claro fíjate bien tiene que ser planeta suficientemente gordito porque si no igual no eres capaz de detectar la cantidad de luz y tiene otro problema o sea tienes tú que estar mirándolo en la línea de visión porque si el planeta está girando en este sentido y tú lo estás mirando desde allí no ves ningún eclipse ¿me entiendes? por eso este es más difícil de captar pero normalmente si ya ha descubierto uno con movimiento intenta mirar a ver si también tiene un proceso eclipsante y de la tolla saca un montón de los mil y pico exoplanetas que están catalogados la mayoría son candidatos no son todavía conformados bueno y Rafa que está justamente en el estudio ha trabajado precisamente con un sacélite que estaba destinado a buscar planetas a buscar variabilidad estelar y uno de los resultados de los subproductos busca variabilidad estelar y alguna de esas variabilidad estelar podía venir por el hecho de que fuera un planeta el que estuviera robando y que quisiera variar el buenísimo si las probabilidades son tan pequeñas que tiene que hacer una cantidad de observación muy grande con las mil estrellas para que salgan una, dos o doce planetas que son los que se han vestido hasta ahora con ese satélite ¿por qué? porque tiene que estar muy, muy orientado a la línea de visión para que cuando ese planeta pase delante de esa estrella cause una bajada de luminosidad que sea indicativa de que está pasando un cuerpo oscuro delante de uno brillante como pasa aquí en la Tierra cuando vemos pasa el Venus delante del Sol esa probabilidad es tan pequeña que solo se da en unos casos muy excepcionales y eso es el único método que hay de comprobar que hay un planeta alrededor de una estrella puesto que la estrella es tan grande una cantidad tan grande que incluso el mayor telescopio que haya sobre la Tierra ajustado sobre esa estrella no te da ninguna imagen de la estrella porque es tan pequeño que incluso el caber o el gran telescopio los que te pueden dar una imagen de ese estrella es muy, muy, muy pequeño para que un telescopio te puede dar una imagen de eso así que nosotros podemos saber que el planeta por relación con la estrella muy bien pues yo creo que ya se acabamos tan grande tan grande tan grande pero tan grande